Odassie Jones fue despedido hoy de la WWE debido a su caso de violencia doméstica a Triple H y la WWE dejó libre de su contrato el día de hoy. Este es un tema que ha rompido el internet. Como todo el mundo sabe, Odassie Jones hizo su debut hace como tres semanas en Baltimore, Maryland. Monday Night Raw de Baltimore, Maryland. Y parece que Odassie Jones lo querían unir con el nuevo día. O sea, desafortunadamente Odassie Jones hoy se explotó la noticia vía PW Insider y Reinside News de que Odassie Jones tenía un caso pendiente de violencia doméstica a los que en la WWE no se tolera eso. Eso es algo muy peligroso, algo muy delicado. Esta noticia ha roto el internet y ha dejado mucha gente en shock porque Odassie Jones acaba, repito, acaba de debutar en la WWE. El tipo tiene un futuro brillante, el tipo va a ser algo grande. Parece que Odassie Jones lo querían poner con el nuevo día, iban a contar una historia, iba a tener su momento. Desafortunadamente, y también había posiblemente unos rumores muy grandes de que Javier Woods se iba a convertir villano, mientras que Odassie Jones iba a coger el puesto de Javier Woods en el nuevo día y Javier Woods se iba a convertir villano. Bueno, desafortunadamente eso ya no ha pasado, no ha sucedido porque esta noticia que se dio hoy ha roto el internet, mucha gente la han publicado, muchas páginas de lucha libre han publicado esta noticia. Odassie Jones queda fuera de la WWE. Y el caso de Odassie Jones es que hace como un año atrás, no ustedes recuerdan, hicieron un draft y el nombre de él apareció en el draft, que iba a ser drafteado para Monday Night Raw. Bueno, cuando finalmente iba a ser drafteado para Monday Night Raw, él no apareció en Monday Night Raw hasta ahora, hace como tres semanas atrás. Esto es algo que me entretece porque en verdad hemos visto como escuchamos también el caso de Nikki Vela, donde Nikki Vela también ha tenido problemas de violencia con su compañero, un actor de película, y es tan tal que tuvieron que llamar a la policía en el caso de Nikki Vela y el esposo de ella lo metieron preso. Así que, prende tu like, activa la campanita, mi nombre es Ellos Latinos. Estamos aquí dando noticias peligrosas, donde Nikki Vela está pasando por lo mismo, donde el marido de ella, que se casaron, ellos se casaron en el año 2022. Ahora, en este último día, se les salió la noticia de que Nikki Vela y su esposo tuvieron problemas de violencia. Este es un tema muy peligroso, repito. Yo trabajo en el mundo de la psicología, yo trabajo con personas, yo trabajo en el mundo de la salud mental, y yo conozco y entiendo, y hay mucho research, hay muchas páginas, mucha investigación, hay mucha información allá de que el tema de violencia doméstica es un tema muy caliente, y pasa muy a menudo entre, usualmente, usualmente, según dice la información que yo he leído, la violencia sucede más entre parejas del mismo sexo. Entre mujer y mujer, lesbianas, hay que suceder más el caso de violencia. Pero también pasa entre hombre y hombre, gays o homosexuales, pasa también. Y también pasa entre parejas normales, entre hombre y mujer. So, este es un tema muy delicado, yo sé que la WWE no quiere nada que ver con este tema. Te voy a decir algo, yo viendo la perspectiva de la empresa, la empresa dijo, no queremos ninguna, ninguna propaganda negativa. Mejor, vamos a dejar a este hombre liberado, vamos a dejar a Odassie Jones fuera. Porque yo me recuerdo que esta mañana yo me levanté, y había un post diciendo, Odassie Jones, o no, fue a esta mañana, sí, fue a esta mañana, decían, Odassie Jones fue sacado del roster de Monday Night Raw, fue eliminado. Y cuando tú te metías a la página de WWE.com, el nombre de él no aparecía. Después, pasaron muchas horas, porque todos estaban confundidos, ¿por qué sacaron a Odassie Jones fuera de la página? Él acaba de debutar, acaba de aparecer en Monday Night Raw hace como dos semanas, tres semanas, y estaba con El Nuevo Día, y lo estaban ayudando. Bueno, pasaron un par de horas, y nos enteramos de que había un problema de violencia, de domestic violencia, ¿no? Y yo conociendo a WWE, a Triple H, a la gerencia, ellos no quieren esta propaganda. Esta propaganda negativa, créanme, nadie la quiere. Es muy triste el caso de Odassie Jones. Ok, señores, hablando de otro tema de lucha libre, señores, CM Punk y Gunter están haciendo, básicamente, promocionados, entre comillas, para que van a tener un combate, en Survivor Series, en Serios de los Vivientes, según reporta de la página de PW Insider, y Reinside News, CM Punk, el plan es que tener a CM Punk contra Gunter para ese pay-per-view. CM Punk versus Gunter, para los que vienen siendo WWE Survivor Series de sobrevivientes desde Canadá. Como todo el mundo sabe, CM Punk y Drew McIntyre han tenido su historia, han tenido una larga historia, varios combates, y se reporta de que la saga de Drew McIntyre, CM Punk, se tiene que terminar básicamente allá en Bad Blot, donde Bad Blot se reporta que Bad Blot va a estar en vivo octubre 5, a las 6 de la tarde. Octubre 5, sábado, octubre 5, a las 6 de la tarde, es Bad Blot, desde Georgia, Atlanta, Georgia, y se reporta que ese es el final ya de la historia entre Drew y CM Punk, y después de ese combate, CM Punk se va a enfocar para pelear y tener un combate contra, bueno, va a haber un combate entre CM Punk y Gunter. Eso es lo que se está reportando ahora mismo en la página de PW Insider. Estamos esperando que la gente de WWE lo haga oficial. Pero señores, un tema muy delicado, Odassie Jones es liberado de su contrato, despedido urgentemente. Estos problemas, señores, son graves, yo le digo a todos los hombres, si usted es un hombre, un hombre, este es el consejo que yo le puedo dar, usted tiene que, si una mujer se pone violencia con usted, usted agarre su cámara, si la mujer se pone físico con usted, le pone violencia, usted agarre su cámara y grabe a la mujer, y llame a la policía. dase, defiéndase, tenga la evidencia que usted no le ha tocado y ella lo tocó a usted y defiéndase, porque usualmente la ley le da favoritismo a la mujer, pero si tiene evidencia y te proteges, tú vas a poder cuidarte, porque ese es el detalle, yo no toco a ninguna mujer, si una mujer quiere pelear, que pelee sola, o que se vaya y me deje tranquilo, yo aquí no vengo a pelear con nadie, si usted quiere pelear, pelee sola, yo me voy, yo te pelee sola, yo me llame y no me hable, yo no peleo, si usted quiere pelear, yo le llamo a la policía, peleo con la policía, pero conmigo usted no va a pelear. Señores, tema muy triste, tema muy triste, espero que todo el mundo reflexione con este tema, un tema que en verdad, este chico tal vez tenía un futuro brillante en WWE, pero debidamente a que lo que pasó, ya tal vez Odassi y Jones se le cierren todas las puertas, y va a tener que cambiar de carrera, créeme, va a tener que cambiar de carrera, el mundo de la lucha libre es muy pequeño, y de que la gente sabe de que un luchador atado tiene mala reputación, es muy difícil, ¿de qué se sabe de este problema? desde este 50, ay no, muy difícil, muy difícil, él va a tener que seguramente irse para otra carrera, hacer otra carrera, electricista, competirse en electricista, plomero, abogado, doctor, lo que sea, enfermero, psicólogo, pero no puede estar en el mundo de la lucha libre, porque ya su nombre ha quedado marchado, marchado, ya quedó sucio su nombre, el nombre del está sucio, para poder limpiar su nombre, él va a tener que ir ilegalmente limpiar su nombre, pero no, no se la van a poner fácil a él para limpiar su nombre, créanme, 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 no se la van a poner fácil, bueno, mi nombre soy YoLatino, prende tu like, activa la campana, ¿qué te piensas de esta noticia que te ha hablado de Jassy Jones? Otra noticia, antes de irme, WWE señores, tuvo una reunión con los luchadores el día de ayer, donde en esa reunión, no quieren que usen mala palabra a los luchadores, oye este dato, Triple H le dijo a todos los luchadores, una reunión ayer que tuvieron, antes de que empezara Monday Night Raw, como a las 5 de la tarde, por ahí 6 de la tarde, no queremos que ustedes utilicen mala palabra en frente de las cámaras, es una nueva ley, que trajeron los ejecutivos allá de TKO, no quieren, señores, no quieren, so, vamos, es una nueva ley, porque si ustedes recuerdan que la última semana, todo el mundo estaba diciendo su mala palabra, normalito, ningún problema, tarararara, bueno, Triple H dijo, no queremos más malas palabras, si te quiere decir más malas palabras, dígela fuera de cámara, no aquí, no en su trabajo, bueno, señores, mi nombre soy Latino, prende tu like, activa la campana, chao pescado, ya tú sabes, estamos activos, estamos regalando playera de CM Punk, para participar, además tienes que dejar tu like, comentar, y suscribirte, el sorteo será, el 31 de agosto, al final, que termine, Batch en Berlín, Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde, 31 de agosto, a las 3 de la tarde, hacemos el sorteo, tienes que dejar tu like, comentar, participa, estamos regalando playera de CM Punk, y también tenemos, playera de la mami, Ria Ripley, cuál tú quieres, deja tu like, que te da la campana, mami is back, ahí está, playera de Ria Ripley, y tenemos playera de CM Punk, cuál tú quieres, deja tu like, que te da la campana, participa, ahora mismo, es gratis, enviamos a todos los países, Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador, todos los países, mandamos esta playera, iza a la campana, 줘 nasıl y abiertas, sal a la mezcla, naciones y abuelbles, pinta, abrareen pinta, totale, el深o, mãos esta playera, para salir de las 2, estmos addressing